Con mi guitarra en la mano canto con gran sentimiento La historia de veinte hermanos que los contamos ya muertos como a las tres de la tarde no me quisiera acordar Murieron niños y ancianos que pedían la libertad El barrio de San Francisco hermano de San Mateo repicaron sus campanas para llamar a su pueblo con lágrimas en los ojos con gran tristeza y dolor Despedimos a los héroes con el hienzo tricolor Madrecitas milagrosas que murieron sin piedad que Dios las tenga en su gloria por toda la eternidad Isla Chilapa y Zumbango en camino se pusieron a ver a nuestros hermanos que en la batalla murieron es una historia muy grande que no se debe olvidar que vivan nuestros hermanos que nos dieron libertad Tascu, Iguala y Acapulco y demás pueblos lejanos han visitado las tumbas de nuestros fieles hermanos ya con esta me despido ya descanté la verdad lo que pasó en Chilpancingo frente a la universidad Madre, Madre y demás milagrosas que murieron sin piedad que Dios las tenga en su gloria por toda la eternidad Madre, Madre y demás milagrosas y demás milagrosas que murieron sin piedad que murieron sin piedad